Tenemos hoy dos unboxings de dos zapatillas, una de Nike y una de Adidas. La de Nike la conoceréis muchos porque salió hace unos cuantos meses, rondando como por octubre, noviembre, por ahí salió. Es un par muy raro, es una Dunk y viene en esta cajita que veis por aquí. Y luego tenemos el unboxing de una nueva Yeezy que ha salido, si os soy sincero no tengo ni putísima idea cuando ha salido, y es una 350 Knit. La caja ya va cambiando y las dos cajas son chiquitinas y la talla no es que sea precisamente pequeña. En el caso de la Dunk sí, porque es una talla 38,5, pero la de la Yeezy es una 43,5 y han hecho que la caja sea un poquito más pequeña. Puedes ver todos mis directos de lunes a viernes en Twitch. No olvides de seguirme y suscribirte a este canal para no perderte ningún vídeo. Tienes el link en la descripción. Vamos a empezar con esta preciosidad. Cajita, Nike, SB, pim pam pum, ojito a la bomba que tenemos. La caja se la podían haber currado un poquito más, ya que la verdad pues es una caja de una SB normal. La graciosa Dunk SB Mami. Mami, dime tú lo que quieras ser. Mami de momia. Lo que podéis ver por aquí es una zapatilla, que es como si fuese una momia, y pues la verdad está bastante bonita. Como podéis ver aquí detrás tiene unos ojos que terminan constantemente por detrás. Súper bonitos. La suela es glow in the dark. Viene transparente y brilla en la oscuridad. Viene con el shoes, como podéis ver, como en un grisito, así enante. Viene con estos cordones y también viene con unos cordones preciosos. Vienen a conjunto de lo que es la parte de la lengüeta, que tiene aquí, verdecito así. Este color de cordones me parece espectacular. Me parece súper pero que súper bonito. Y esta zapatilla, en su día yo me la quise comprar, pero yo creo que pues no la usaría. Sería como más tema de colección. Y justo aquí por detrás, tenemos por aquí detrás el ojo de Ra, que queda bonito. Lo tenemos en las dos lengüetas, como podéis ver, por dentro. Y es un ojo pues que mucha gente se tatúa, muy conocido. Y además, y si os fijáis, tiene esta parte de aquí en el talón, que yo pensaba que la parte de lo de los ojos, cuando presentaron esta zapatilla, yo pensaba que esto se le quitaría. Y descubrirías la parte de los ojos. Pero ya viene al descubierto. Y aquí tenemos como un pequeño, pues como si se le hubiese caído, un poco la venda. Lo tenemos en uno de los dos pares. No vienen los dos pares, por lo cual es algo guay y diferente. Y también, pues no me había fijado, tienen aquí una cucaracha, en una de las dos zapatillas, bordada. Algo que me mola mucho de la zapa, que me acabo de fijar, es en el par derecho, ¿vale? Viene la parte esta colgantera, que hemos visto, ¿vale? La parte aquí colgandera, en el par derecho. Y en el par izquierdo, no te viene esa parte colgandera, pero te viene el escarabajo bordado. Y en la parte de la zapa derecha, no viene. Por lo cual, esos detallitos así, de una zapa así, una zapa no, mola bastante. Mirad, un segundito, y os lo enseño. Va a darle en el lateral, y en la parte de abajo. ¡Dios! ¡Cómo brilla, chaval! ¡Mira! ¡Dios! He conseguido que brille, que flipas. ¡Dios! Está guapísimo. He conseguido que brille de la hostia. He dejado esto un ratito. Pues esto, sacarlo a la calle, y luego ir a algún lado, tiene que ser la hostia, porque brille entera. Tío, parecía súper radiactivo, ¿eh? Como podéis ver, los ojos también brillan. Queda guapo, pero mirad lo que se mantiene esto, ¿eh? Tío, quiero dejarla full radiactiva, ¿eh? ¡Mirad! ¡Dios! Parece que es de LED. ¡Tú! ¡Mira, mira, 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 mira. Parece que es de LED. Y todo, que estas suelas, es, es, estas que tienen lucecitas. Vamos a ver exactamente a cuánto está esta zapatilla. Lo que yo sé es que no está muy cara, pero acabo de ver que sí. El retail de esta zapatilla, creo que ponele que serían unos 100, 110, 120 euros, por el tema de que viene con diferentes materiales. Es un poquito más especial. La talla que tenemos ahora mismo es una 38,5, que creo que es un 6,5. Está por 200 euritos, tampoco es muy cara, pero si quiero comprar mi talla serían ya 430 euros. Una 10 son 350. Ponedle que está entre los 300 y los 450 euros. Más o menos ahí ronda este modelo. ¿Me molaría tenerlo en mi colección? Sí, ¿Me la suda bastante? Pues también. ¿Es bonita? Mola. Tiene mucho de detalle y eso es lo que mola, de lo que es la zapa, que es como muy especial. Creo que es más de colección que de poner, ¿sabes? Y ahora vamos a ver una Yeezy que no he visto todavía, que no sé cuándo ha salido, por lo que me han chivateado. Es una Yeezy muy, pero que muy cómoda. He visto ahí un poquito. Se ve ahí un poquito, ¿eh? La caja es diferente. Ya empezando con que la caja es diferente, lo que me parece raro es que creo que es una zapa que lleva boost, pero no pone boost. Pone 350 y pone Knight por aquí, pero no pone boost en ningún lado. Y aquí pone Yeezy 350 V2, que lo que yo entiendo es que es compact. Lo que yo entiendo es que pone compact. Y sigue siendo una Yeezy 350 V2. Vamos a ver. No sé cuándo ha salido esta zapatilla. Vamos a ver. Dios, es rara de cojones, ¿eh? Ahí lleva boost. Dios, es rara de cojones. A ver. Es rara de cojones. A ver. La cosa es que esta Yeezy... Dios, ¿por qué es así? Dios, es mazo. Mira, hostia, esto aprieta mazo, ¿eh? Esta Yeezy de aquí es amorfa de cojones. Muy amorfa. Me mola mucho el leasing que le han metido a esta zapa, sinceramente. El leasing que le han metido es increíble. La suela, sigue siendo una suela igualmente de una Yeezy 350. Viene totalmente igual, solo obviamente en diferente color. Pero, es una Yeezy de una 350, pero la montura de arriba es totalmente diferente, teniendo en cuenta de que sigue teniendo la misma estética de la 350. Y esta zapatilla, mírate el talón que tiene. El talón este es enorme, o sea, es enorme este talón. Y esto de aquí también supongo que se te pondrá así. Cuando te pongan la zapatilla supongo que se pondrá así. Ahora nos la probamos. La parte de aquí, de los cordones, viene súper acolchadita. Viene súper, pero que súper acolchadita. Le han metido el leasing este con la tira, que ya muchas Yeezy's están viniendo, que lo único que tienes que hacer es tirar hacia arriba lo que es el print este que han metido raro. Es diferente, es muy Flow Alien. Lo que podéis ver por aquí. Y no me disgusta. Es verdad que a lo mejor lo feo de esta zapatilla es el color, porque a lo mejor si fuese otro color puede que estaría bien. No lo sé. Vamos a probárnosla. Algo que han cambiado en la zapatilla es que la suela viene con un mundo. El Yeezy y la talla te lo pone en la suela en la mitad. No te lo pone en el lateral de dentro que siempre la ha llevado la Yeezy. Te lo pone justo en la suela. Por lo cual, algo diferente. Y voy a hacer así un guante rápido para ver qué de cómoda es esta zapatilla. Vamos a ver. No quiero pisar mucho. Me la he puesto. Dios. A ver. Es rara de cojones. Es mi talla, eh. 43 y medio y talla el mazo de grande. Vista de arriba es muy amorfa. Mazo de amorfa, pero mazo. Es muy cómoda. En plan, el talón es muy cómodo. La zapatilla... Uy, está muy guapa, eh. La zapatilla, lo que os he explicado, la parte de aquí delante es tan mullidita. A ver, a mí no me disgusta el rojo. Y Yeezy creo que nunca sacó ninguna Yeezy roja. Viene todo esto así bordadito. Son feas. Son feas de cojones. Pero, lo que digo, la zapatilla en general, si buscáis una zapatilla cómoda, muy cómoda, eh. El talón es muy cómodo en la pisada. Se nota muchísimo la pisada de lo que es el bus. La zapatilla te cubre muy bien el pie. Es rollo 380. Me parece un poquito más cómoda que la 380. Y a mí, la 380, no me disgusta, sinceramente. No me disgusta en absoluto. Y es una Yeezy que te puedes poner... Voy a comparar la comodidad, ¿vale? De una y otra. Así en un momento. Vale, a ver. Vamos a ver. Hace un cojón que no me ponía esta Yeezy. Nada. La 380 definitivamente es la más cómoda. Os lo digo, eh. Es la más cómoda. Es la más suelta. Es la que te queda en plan... No sé. Y el tema de forma es más bonita esta que la que esta. O sea, mirad esto amorfo y mirad esto. O sea, al fin y al cabo esta, os guste más o menos la 380. Es más bonita y es muy cómoda, eh. Es más cómoda esta porque toda esta parte de aquí te da aire, te transpira más el... Y luego es más blandita. Esta sí que es verdad que viene con más calidad, pero esta de aquí es como más blandita y más fina. Por lo cual el pie te entra mejor y transpira más y es como más sueltecilla. Esta es verdad que te puede dar mucho calor. Puedes ver todos mis directos de lunes a viernes en Twitch. No olvides de seguirme y suscribirte a este canal para no perderte ningún vídeo. Tienes el link en la descripción. ¡Suscríbete al canal!